Desde la redacción de loultimodigital.com y del periódico altagama.net, nos encontramos con una visita de la señora Wilmer González, pero nadie la conoce así. Ella cariñosamente More González. More tiene una situación, ella está atravesando por una situación familiar desde hace aproximadamente unos veintipico de años, veinticuatro años, y nos hace, nos acompaña el señor Amador, director del periódico altagama.net. No, en este caso, nos tocó el periódico, ya nos acercó a nosotros, y nos tocó en verdad, ella me dio, me preocupó, porque ella tiene deseo de encontrar a sus hermanos, entonces vinimos aquí para que usted se haga eco, y tratemos de encontrar a sus hermanos. More, para que nos explique a nosotros y a los amables cibernautas, ¿cuál es la situación por la cual está pasando usted y sus hermanos? Bueno, mi situación es muy triste, yo he llorado mucho, a veces me deprimo, porque el problema fue que cuando mi papá murió, nosotros perdimos comunicación. Ellos están en los Estados Unidos, no sé si todos, pero ellos están en los Estados Unidos, y yo quiero, yo quiero encontrarlo, yo quiero que ellos me vean, que me busquen, y quiero que sepa que yo lo amo, donde quiera que estén. Ellos son Joaquín, Joaquina, Milady, José, Yolanda y Nui. Y yo quiero encontrar a mis hermanos, yo quiero ver. Bueno, ¿qué tiempo hace de la separación de ustedes? Bueno, hace aproximadamente 24 años, porque cuando nosotros nos vimos por última vez, yo estaba parida de mi hijo más grande, de Raider. Una pregunta, More, si yo estuviera en este momento viéndote video, y tuvieran, ¿qué tú le pudiera decir, qué necesito le pudiera decir a ella? Si yo estuviera en este momento viviéndose inmediatamente en este momento, ¿y qué tú le diría a ella? Que yo lo amo, y que yo lo quiero ver, y yo no quiero morirme sin verlo. More, y el teléfono, no solamente para tus hermanos, sino cualquier relacionado, tanto contigo como con ellos, que ellos puedan comunicarse contigo, para que usted nos diga a través de qué vía, ¿de qué vía pueden comunicarse con usted? Bueno, mi número es 829-584-904. Repite. 829-584-904. More, en los momentos actuales, ¿dónde usted reside? ¿Dónde vive? Yo vivo aquí en Los Minas, en el barrio San Antonio, calle Henry Ramírez, número 17. La última vez que usted tuvo contacto con el padre de ustedes, ¿qué tiempo hace de eso? El mismo tiempo, veinte y pico de años. O sea, tiene 24 años que no vení a tus hermanos, y a tu fallecido padre también, 24 años. More, ¿tú puedes repetir los nombres de tus hermanos? Más pasitos, para que, a ver si hay alguien que lo conozca, y cómo, más o menos, para ver si pueden dar la información de que te vieron aquí, en los últimos. ¿Puedes repetir al paso los nombres de cada uno? Sí, claro. Los hijos de niña y de mi papá son Joaquín y Joaquina, ellos son Mellizo, y Miledi y José. O sea, estamos hablando de cuatro miembros de la familia González. Sí, entonces, aparte, también mi papá tuvo dos hijas más hembra, que son Yolanda y Nuris. Mira, Amador, y More González, y los amables Cibernaut, en época de Navidad, época de confraternidad, de amor y paz, época donde la familia se encuentra. Entonces, en la mejor época del año, es un momento propicio para hacerle un llamado a los hermanos de More González, para que haya un reencuentro familiar. Son 24 años. Sí, y cualquier ciudadano que esté viendo este programa, amigo de More, o amigo de sus hermanos, puede tener la confianza de llamar a More. Yo sé que More se lo va a agradecer. More lo que quiere de ellos es verlo. Verlo, darle un abrazo. Eso es lo que ella ha expresado, que ella no quiere simplemente darle un abrazo antes de morirse. Que ella no quiere morirse sin no ver sus hermanos. Ese es su deseo, y a igual que se cumpla ahora en esta época navideña. Bueno, vamos a cederle estos minutos a More González, para que le haga un llamado a sus hermanos, que están distantes de ella, pero ella lo tiene muy presente en su corazón. More, las cámaras son tuyas. Sí, este, si alguno de ellos está aquí en el país, que me lo hagan saber. Porque yo, ¿cómo te digo? La casa donde nosotros vivíamos, que es la que está en los Salados Nuevos, la Manzana C número 78, en Santiago, yo podría llegar ahí, pero ya ellos no viven ahí, ya está casada. O sea, ellos compraron otra casa, que yo no sé llegar. Pero si alguno de ellos está aquí, por favor, que me lo hagan saber, que yo voy donde sea por ellos. Nada, Amador, a los amables cibernautas, tanto del periódico altagama.net, como del periódico loultimodigital.com. Te queremos agradecer, Anel, que nos haya recibido en tu espacio, y que le ha hecho eco en este caso, pero yo espero que tenga un feliz reencuentro. Aparte del teléfono de More, vamos a solicitarle a los amables cibernautas, que también pueden comunicarse a los teléfonos 809-436-6327, que es el teléfono de loultimodigital.com, y a través de altagama.net. 809-352-4361, vamos a ayudar a More González a encontrar a tus hermanos. Un encuentro familiar en época de Navidad. Nos vemos.